Hoy, sin ver banderas políticas, estamos unidos por una sola causa, que llegue esa ayuda a cada una de ustedes. Eso es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día por nuestra familia, por nuestro cantón, por nuestra provincia, por todo el país. ¿No es cierto? El desarrollo de los pueblos se les forja en unión de cada una de las autoridades. En la parte de la asociación, seamos privilegiados de tenerlos aquí a todos los ministros. Muchísimas gracias a la unidad por una vida de nuestro querido presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores directores, por estar aquí. Es un honor y gusto tener a todos los ministerios aquí en nuestra paróquia. Ese es el sentido que debe hacer cada uno de los gobiernos, acercarnos a nuestra población. Es importante llegar con este servicio a las carteras del Estado a territorio. Es así como apoyamos al desarrollo. Es así como trabajamos muy comunalmente. Ya lo decía el compañero, en este caso no tenemos que ver bandera política. Lo más bien es cambiar esa lógica. De ir al territorio y que la gente se ahorre en la movilización. Se ahorre todos los gastos que representan ir a cuenca, ir a llor, justamente para que ustedes puedan tener los servicios. Eso es lo que queremos, tener ese contacto con ustedes. Con esta ya sería la 21ª brigada que realizamos acá en la zona. Son más de 45.000 personas que nos han atendido de las 21 brigadas. Y eso es importante, porque además de eso tenemos la posibilidad de compartir con las autoridades locales, con las autoridades detenitores. Y no solo delito de los servicios, sino también identificar problemáticas que tengamos en las zonas. Y eso es lo que queremos. Poder en paz, coordinar el trabajo en beneficio de nuestra gente. Porque la gente no le importa de dónde venga el servicio, sino que se lo dé. Esa es la filosofía que estamos manejando ahora. Bueno, servicios básicos que se necesitan mucho, algo aquí en esta parroquia. Pero no sé, pues no, si habrá o irán a dar esos servicios básicos. Creo que lo que necesitan es trabajo, se necesita, porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Entonces sale la gente. Entonces se necesita algo, diga usted, en agricultura, que se programe algo. Pero sería muy bueno eso, para que haya trabajo puesto por la gente que no tiene, por supuesto. Ahora han hecho bien, saben que muy bien, lo que ellos saben, van viendo que se necesita el pueblo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué trámite estaba haciendo usted? Para el bono solidario. ¿Y qué le han dicho? Sí, sí estoy cobrando hoy el bono. Estoy descapacitado para todo el año, dice, 2021. Aquí para ver, le han quitado el bono a mis hijos. ¿Qué ha pasado? ¿Ellos por qué reciben el bono? Por la discapacidad, intelectuales. Bien, ¿ambos? Sí, son gemelos. ¿Y desde cuándo les han quitado el bono? Desde abril. www.agiras.net.es El portal de Girón.